Let's go Time Machine Esto fue lo que pasó un 28 de febrero en el mundo de la música Hacemos un viaje en la máquina del tiempo y empezamos a rodar en algunos de los sucesos más importantes Acontecimientos de un día como hoy, 28 de febrero El 28 de febrero del año 1990 se publicó el álbum llamado The Privilege of Power Este es un disco de la banda Riot, lanzado a través de Epic y CBS Records El 28 de febrero del año 2000 se publicó el álbum llamado Infinity Este es un disco de la banda Stratobarius Lanzado a través de Idle Music y Nuclear Blast Un día como hoy del año 2005 se publicó en Europa el álbum llamado Angel of Retribution Este es un disco de la banda Judas Priest, lanzado a través de Epic Records El 28 de febrero del año 2006 se publicó el álbum llamado Family Este es un disco de la banda Liner Skinner, lanzado a través de Geffen Records El 28 de febrero del año 2012 se publicó el álbum llamado Vibus Este es un álbum en vivo de la banda Death, lanzado a través de Relapse Records Un día como hoy del año 2014 se publicó el álbum llamado Life Barbarossa Este es un disco de la banda Behemoth, lanzado a través de Nuclear Blast Estas son anécdotas importantes de lo que pasó un día como hoy, 28 de febrero Álbumes famosos del mundo del rock y del metal Estuvo con ustedes Sergio Velasco en Time Machine No olviden suscribirse al canal de Decoding Productions y seguir todas nuestras redes sociales Por supuesto, ayúdanos a compartir y divulgar nuestro material y proyectos Let's go